Bienvenidos al recetario de los 3 Chefs. Hola buenas, hoy os voy a preparar un plato riquísimo de hacer. Es muy económico y no lleva nada de tiempo. Se llama queso frito. Para ello voy a emplear un queso de rulo, que en este caso elegir el queso de cabra, porque sale riquísimo así. He empleado huevo, pan rallado, sal, aceite y luego por encima se le puede poner algún tipo de mermelada. En este caso yo he elegido la mermelada de arándanos, pero puedes poner mermelada de fresa o la que más te guste. Vamos a empezar batiendo los dos huevos en un bol. Le pondremos un poquito de sal y batiremos bien. Una vez batido el huevo vamos a cortar el rulo de queso de cabra. Mi consejo es que no utilicéis un cuchillo porque luego a la hora de ponerlo en la sartén caliente con el aceite se te va a desmenuzar y vas a destrozar el queso. Yo, por ejemplo, utilizo esta técnica que es con un hilo de cosé. Por ejemplo, se hacen unos cortes muy limpios. Ya puedes poner el hilo donde quieras dependiendo del grosor que quieras de la pieza y aprietas bien fuerte y tiras. Y mira, sale un corte muy recto que con el cuchillo no lo conseguimos. Seguimos haciendo este proceso. Ya tenemos cortado nuestro queso de cabra en rodajas. Han salido 12 piezas y, bueno, ahora voy a proceder a bañarlos en el huevo que hemos batido antes, añadiendole un poco de sal. Para que se imprenden bien vamos a mojaros bien en el huevo batido, los impregnamos bien del pan rallado y, bueno, los dejamos aquí en un platito. Una vez que tenemos cortado nuestro queso de cabra y rebozado, vamos a calentar en una sartén el aceite. Vamos a poner abundante aceite y cuando esté muy muy caliente el aceite echamos las rodajas de queso de cabra. Bueno, tenemos ya nuestro aceite caliente, aquí tenemos el queso cortado y vamos a ponerlo sobre un papel de cocina absorbente para quitar el exceso de aceite una vez estén hechos. Vamos a ir poniéndose la sartén. Vamos a ir poniéndose la sartén. Y vamos a ir poniéndose el queso deард suggestion. Bueno, ya está hecho el queso frito, le hemos quitado el exceso del aceite con el papel y los he puesto en un plato diferente y bueno, ahora voy a poner por encima la mermelada. Y aquí tenemos nuestro plato acabado, que es queso frito con mermelada de arándanos por encima. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.